Buenas tardes hermanos, amados, Dios los bendiga, pueden tomar su lugar por favor, incluyendo a mis hermanos que están aquí arriba, Dios los bendiga, pueden descender. Hay gusto verles, tengo muchos años de verles, bendito Dios. Algunos si son nuevos, pero no parecen. Pues vienen tanto que parece que siempre tiene que verlo por otro lado. Fíjese que estuvimos platicando con los hermanos que nos acompañaron en el primer servicio acerca del kit del asunto cristiano, el centro de la situación del hombre en el Evangelio y llegamos a la conclusión de que es el corazón. El corazón, incluso cuando uno habla secularmente y se quiere referir al punto central de algo, muchas veces se dice, el corazón de este asunto es el siguiente, ¿verdad? Porque de ahí mana todo. La Biblia lo dice en Proverbios capítulo 4, ¿verdad? Que sobre todas las cosas guardadas, debemos de guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Ahora, tenemos en esta situación un poquito de problema en cuanto a nuestra percepción del corazón humano que difiere de la percepción que Dios tiene del corazón humano. En los primeros, en el primer libro, en el libro de Génesis, cuando Dios va a destruir la tierra, se da cuenta que está toda contaminada, le pesó en su corazón, dice la Biblia, y destruye todo aquello. Primeramente después podemos ver que el Señor dice, no volveré a destruir la tierra por causa del hombre, ya no lo vuelvo a hacer. Y entonces da una razón, dice, el corazón del hombre, lo vamos a leer en un momento más adelante, el corazón del hombre es malo desde su juventud. Impresionante, ¿verdad? Porque parecería ser que antes de la juventud, del Nahar, diríamos que es donde empieza la adolescencia, como que hay una especie de inocencia, hay una especie de inocencia mezclada con ignorancia. Y esa ignorancia, la Biblia dice que Dios pasa por alto el tiempo en la ignorancia. Pero cuando empieza a crecer la conciencia en nosotros y nos llegamos a dar cuenta de que existe mal y bien, desafortunadamente la mayoría de las veces no podemos optar por el bien. Ese fue el grave problema que tuvo el hombre en el huerto. Que comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, sin tener la capacidad de optar por lo bueno. Y entonces, usted sabe, pues el derrumbe de la humanidad. Pero el punto es que Dios dice que el corazón del hombre es malo. Así dice la Biblia, pues. Aquí ya entramos en algún pequeño problema. Porque podríamos decir que dentro de todos los que estamos acá, pues con temor y temblor delante de Dios, mi propósito no es insultar a nadie, pero deben de haber un buen grupo de personas que tienen un corazón malo. Y Dios lo que quiere es sanar ese corazón. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, aquí viene otra cuestión que yo quiero compartirle con ustedes, que cuando analizamos a abuelo de pájaro, cuáles son las cosas que el corazón del hombre tiene malas, nos dan 18. Y 18, como usted sabe, es 6. 6. A ver, a ver, a ver, a ver. Eso quiere decir que, solo por poner una línea de tiempo. Una línea de tiempo. No que necesariamente sea así, porque algunos seres humanos maduran antes que otros. Pero pongamos una línea de tiempo. Podríamos decir que un niño de 0 a 12 años todavía no tiene un corazón malo. Pero esto es un supuesto, ¿ok? Porque ya dijimos que muchos maduran antes. Y de 12 años, le empiezan a contaminar su corazón. Tal vez no lo podemos poner como un absoluto, porque hay gente que no entra en ese paquete. Por ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista, no creo yo que le han contaminado su corazón así. El mismo Señor Jesucristo dijo que no, de los nacidos de mujer no había ninguno como él. Bueno, pero sigamos en este orden solamente para exponer de una manera didáctica lo que le estoy tratando de decir. Entonces, de 0 a 12, de 0 a 10, el corazón está inocente, no puro, inocente. Después, el enemigo empieza a meter 18 cosas, que es 666. Entonces, después, viene el Señor y dice, ¿saben qué? Yo a ustedes les quiero bendecir mucho, pero con el corazón como el que tienen, no se puede. Entonces, como los quiero bendecir, les voy a limpiar su corazón. Una vez que les limpie su corazón, les voy a traer una serie de galardones que ustedes nunca se imaginaron. Como el que le mencioné en el primer servicio de Mateo capítulo 5, que dice, bienaventurados, los de corazón puro. Porque ellos verán a Dios. Pero note usted, por favor, esos dos pasajes. Note usted esos dos extremos. Que aquí está diciendo el Señor, bienaventurados los de corazón puro. Pero aquí en Génesis está diciendo que desde nuestra juventud, el corazón nuestro es malo. Entonces, tuvo que haber habido un proceso en medio para purificar el corazón. Y para mantenerlo purificado. Esto, le decía, es difícil de asimilar, porque nosotros, por nosotros mismos, no tenemos la capacidad, generalmente, de buscar nuestros propios defectos. A menos de que tengamos la ayuda de parte de Dios, con su Espíritu Santo, que es el que nos convence, de pecado, de justicia y de juicio. Pero la mayoría de las veces, ya no hablando del corazón de las 666, de los 666, hablando de nuestra vida diaria, una de nuestras características es que nosotros siempre nos vamos a justificar ante cualquier problema. Usted tiene un problema con su cónyuge, y aunque usted haya tenido un momento pico, exacerbado su carácter, usted siempre va a decir, no, pero lo que pasa es que él empezó, ella empezó, me dijo tal cosa, siempre va a haber una forma de justificación. Muy pocas veces la persona va a decir, realmente yo soy culpable. Eso lo vemos desde el principio, cuando Adán le echó la culpa a la mujer. ¿Por qué hiciste eso, Adán? La mujer que tú me diste, señor, yo ni te la estaba pidiendo, le echó la culpa a Dios. Yo también que estaba sin ella. Le echó la culpa a la mujer, y le echó la culpa a Dios, porque le dijo que él estaba bien. Pero la mujer que tú me diste, y usted sabe que la mujer también, le dijo, bueno, la serpiente, la culebra, me engañó. Pero ninguno de ellos dijo, fui un atarantado. Mea culpa. O como nos forzaban a decir de niños, cuando nuestro corazón era inocente, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por mi grandísima culpa. Entonces, no se trata de convencer a alguien, de mente a mente, de que es culpable, porque eso sería acusación. Se trata de que el Espíritu Santo, suplicarle a Dios, que por su bondad, nos conduzca al arrepentimiento, porque el arrepentimiento, es un cambio de manera de pensar. Y en ese cambio de manera de pensar, uno se da cuenta y dice, pero caramba, ¿qué estoy haciendo yo con esa situación? Pero ¿cómo se me ocurrió hacer semejante estupidez, o perdón, o tontería, lo que sea? Aunque estupidez y tontería, es casi lo mismo. Entonces, Dios quiere purificar nuestro corazón, pero el primer paso, es que reconozcamos, aquellas cosas de las que nosotros adolecemos, lo tenemos que reconocer. Mire, es como un drogadicto, un adicto, un alcohólico, para que se quiere restaurar. El primer paso que él tiene que saber, es que está hundido en el fango, en el sieno, en el lodo. El primer paso, es que él tiene que reconocer, que es un bolo, que es un borracho, consuetero ordinario, dijo mi amigo, que no vio bien, que era consuetudinario. Entonces, él tiene, él tiene que reconocer, y decir, no, yo no soy un, porque algunos dicen, no, yo soy un bolo social, me echo un par de cervezas, de vez en cuando, y lo tengo todo controlado. Pero, pero no es cierto, no es cierto, tiene su, en su casa, tiene un bar, y tiene un montón de botellas, y de vez en cuando, se echa sus capirulazos a escondidas. ¿Y por qué? Ah, de la misma manera, que me echo mi café, no, el café no ataranta, le quita el sueño a uno. Entonces, lo primero que él tiene, para, para, para iniciar su restauración, su recuperación, su reintegración, su rehabilitación, tiene que conocer, qué problema tiene. En cualquiera de estos órdenes, que le estoy diciendo. Entonces, ahora dejemos las adicciones, por un lado, y vámonos con otro tipo, de situaciones, que tiene nuestro corazón. Y que nosotros, la debemos de identificar, y decir, esta situación, la tengo yo. Esta situación, del corazón, que es parte, del 666, que tal vez, no es el 666, completo. Pero que están, no sé si me están, no entender con esto, hay 18, que vendría a ser 666, que sería 666, perdón, que vendría a ser 666, está conformado, más o menos, como cuando hablamos, de la estatua, de Nabucodonosor, que eran 6 instrumentos, 60 codos, de altura, y 6 codos, de anchura, que serían, 666. Entonces, puede ser, que la música, esté fastidiando, en algún movimiento espiritual, y tenga, uno de los 6, pero no ha llegado, a los otros dos, por lo tanto, en esa iglesia, no es del anticristo, pero va camino a, ¿entendieron? Entonces, nosotros no queremos, nada, 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 con ese 6. Entonces, basado en esto, tenemos que, purificar el corazón, ¿cómo lo vamos a purificar? Ya lo vamos a ver, pero, es justo decirle, que ninguno de nosotros, tiene la capacidad, de purificar su propio corazón, si Dios, no nos ayuda, es imposible, es imposible, eso sería, humanismo, y es imposible, no se puede, no se puede, eso sería, como hacerle un chapulín, entonces, miremos, en el primer servicio, platicamos, que hay 5 cosas, que debemos de, de tener la perspectiva, para hablar de este tema, de qué se purifica el corazón, por qué es importante, esta parte del tema, pues muy sencillo, porque, al mencionar, cada una de estas cosas, el mensaje, es para nosotros hermanos, no es para el que no vino, no es para, no es para, darle, reenviar, o compartir, a alguien, que te cae mal, lo que tú consideras, que ese es el que tiene el problema, no, es para nosotros, es para nosotros, porque, somos especialistas, en reconocer los errores, de los demás, pero los nuestros no, es el ejemplo, que siempre decimos, el mal aliento, todo el mundo sabe, quien tiene mal aliento, menos el que lo tiene, empieza a sospechar, cuando la gente, empieza, a hacerse así, para atrás, y para atrás, y dice, ¿qué le pasó? o tal vez, está siguiendo, el remedio, del coronavirus, que dice, tómese siete, dientes de ajo, diarios, no le va a hacer nada, pero va a tener un tufo, que ninguno, se va a acercar, para contaminarlo, bueno, esa es otra cosa, y tampoco es cierto, porque ya ve que los coreanos, se lo toman, y de todos modos, de ahí, dejemos de estar molestando, a la gente, y volvamos al punto, ¿cuál es la condición, de tu corazón? a veces, te dicen, tú tienes un corazón noble, sí, en parte sí, pero también, ha de haber más de alguna, cosa escondidita, por ahí, y eso, es lo que estamos tratando, de buscar, es como la fiesta, de la pascua, que los padres, de los muchachos, israelitas, escondían, un poco, de levadura, en la casa, y les premiaban, al que encontraba, la levadura, la levadura, prototipo del pecado, la tenemos que encontrar, en nosotros, tenemos que escudriñar, nuestro campamento, para ver, qué cosas están mal, bueno, entonces, por eso es importante, de que se purifica, el corazón, porque lo vamos a ver, así rápido, eso solo lo vamos a leer, casi, o no sé, el señor sabe, cuáles son los galardones, vendría a ser como, como para que nos animáramos, ah, yo quiero tener, un puro corazón, pero tener, pero querer tener, un corazón puro, para obtener el galardón, se me hace como que, ya no es tener, tan puro el corazón, ¿cómo se purifica el mismo? Es muy importante, también saberlo, con el propósito, de nosotros, entregarnos, a esa purificación, constante, y, ¿cómo sabemos, si va bien la cuestión? Si, si, si está, pues, afectando, positivamente, nuestra vida, y, por último, ¿cómo se conserva, el corazón purificado? Entonces, en la mañana, mencionamos, dos de las 18 cosas, que serían, ¿de qué se purifica? Mala conciencia, y, doble ánimo, ahí están los versículos bíblicos, Hebreos 10, 22, y Santiago 4, 8, en donde se dice, con claridad, que los que tienen, doble ánimo, vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, el, el tener doble ánimo, no voy a redundar, pero el tener doble ánimo, representa, entonces, una de las dolencias, de ese corazón, y, desde luego, una mala conciencia, es, es tener un mal juez, dentro de nosotros, que todo lo que le, ronca la gana, lo permite, entonces, con un juez corrupto, dentro de nosotros mismos, tenemos una vida, totalmente corrompida, eso lo dice la Biblia, pero, entonces ahí, irían dos, ahora, cuando avanzamos, solo se lo voy a leer, y después voy a volver, porque, no es mi propósito, que salgamos aquí, deprimidos, diciendo, ala, yo tengo mala conciencia, y ahora, que hago, hoy camino al 666, reprendo, en el nombre de Jesús, el propósito, que nos juntemos, es descubrir el mal, diagnosticarlo, verdad, y recetarle, y curarlo, entonces, dice acá, porque del corazón, provienen los malos pensamientos, vaya, pues ahí, nos arrastró a todos, solo algunos, que gracias a Dios, no tienen malos pensamientos, pero yo quisiera, tener un pensamentómetro, para ponérselo a cabo, primero me lo pondría yo, pero no es tan necesario, ponérmelo a mí, yo mismo, yo mismo, a veces, me descubro, teniendo pensamientos, contrarios, a lo que Jesús, estaría pensando, respecto a algún, es decir, que pensaría Jesús, de sus enemigos, que pensaría Jesús, de sus enemigos, lo miraban al Señor, meditando, que estará pensando el Señor, que remazo, que bombazo, Jesús, no quiero estar pensando, como quisiera, que el ángel de la muerte, el ángel destructor, que pasó en eso, capítulo 12, fulminara, todos estos romanos, infelices, miren todo lo que, yo no me imagino, a Jesús pensando así, usted se lo imagina así, y por qué nosotros, a veces, si nos descubrimos, pensando así, como quisiera, que ese, que me contestó mal, y que me insultó, y que me dijo, y tal, y tal, y tal, y tal cosa, y que me echó el carro encima, y que me hizo, como quisiera, que le cayera, un rayo del cielo, pero no sólo así, de repente, sino que, en el cielo, se quedara escrita una palabra, esto es, por haber, ofendido a mi siervo, yo no sé, si a usted le parece exagerado, lo que estoy diciendo, pero, lo vemos en el apóstol del amor, el apóstol del amor, era Juan el apóstol, así se le dice, el apóstol del amor, también le dicen, Juan el teólogo, pero él era el representante, el representativo, del apóstol del amor, y en determinado momento, le dice al señor, no quieras que, que le mandemos fuego del cielo, a los samaritanos, porque no te quisieron recibir, porque vieron que ibas, vestido como para ir a Jerusalén, a la fiesta, quieres que mandemos nosotros, y estrenemos nuestro nuevo poder, de echar fuego del cielo, yo los mato así señor, y entonces el señor, los reprendió, le dijo, ustedes no saben, de que espíritus son, y les llamó, a partir de ahí, hijos del trueno, cuando iban a asar carne, y todo, y no tenían fuego, el señor decía, llámense a los hijos del trueno, que echen fuego aquí, para que se encienda, la churrasquera, ahora, si Juan el apóstol, que andaba con el mejor maestro, tuvo ese pensamiento, usted, que no es Juan, que no anda con el mejor maestro, ni siquiera anda con un maestro, porque nos vemos allá cada cuando, bueno, todos los días, con algunos, porque otros dicen, que es un día suficiente, para toda la semana, y que no hay que ser místico, y yo, pero, y si así piensa, en la universidad, con qué razón no se ha graduado, bueno, pero dejemos de, dejemos de eso, ya se me están viniendo, los malos pensamientos, ¿verdad? entonces, miremoslo pues, no tienen malos pensamientos, de violencia, de venganza, de sexo, en el corazón, y eso es lo que tenemos que purificar, ¿pero cómo lo vamos a hacer? La ayuda de Dios, hermano, ahorita vamos a ver, cómo se hace, espéreme un rato, calma pueblo, eso es lo primero, entonces, del corazón, provienen los malos pensamientos, los dos que llevamos, más este son tres, homicidios, pero ahí no está matando a nadie todavía, pero la Biblia nos dice, es decir, yo sé que la mayoría de aquí, y espero que todos, pero pues no es así, pues que le vamos a hacer, el Señor es bueno para perdonarnos, pero la mayoría de aquí, nunca ha matado a nadie, algunos sí han matado, incluso, criaturas que llevan su propia sangre, por ejemplo, los picun sanjudo, y pa, lo mataron, y llevaba su propia sangre, y usted lo mató, pero bueno, pero, yo sé que la mayoría, jamás lo han hecho, y nunca lo harían, pero la Biblia dice, que cualquiera que aborrece a su hermano, es un homicida, entonces, no basta con, no basta, no es necesario llegar a, matar a alguien literalmente, sino solo odiarlo, solo aborrecerlo, y eres homicida, renuncio diga por favor, renuncio a odiar, renuncio a aborrecer, renuncio a ser homicida, no soy Caín, ni Abel, soy una nueva simiente en Cristo Jesús, por eso me, por eso me identifico con Seth, denle un aplauso al Rey bendito, y, entonces, adulterios, fornicaciones, robo, falsos testimonios, y calumnias, a la, ¿cuántos salieron? a mí me salen siete, corazón, malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, y calumnia, dijo el hermano, ahí van siete, más dos, nueve, me faltan, ¿cuántos? nueve, ¿le damos o nos quedamos? démosle hermano, porque hay que localizar, de todos estos que están acá, ¿cuáles tiene usted? no me diga, ojalá, tremendo, ¿eh? ahora, Mateo capítulo 15, versículo 19, se queda hasta aquí la lista, pero el contexto está en Marcos, capítulo 7, y entonces, además de, de estos que están aquí, aunque en Marcos, cuando empieza, me parece que solo hay cinco, y después menciona a otros, que los vamos a ver acá, Marcos 7, 22, ¿cuántos llevamos? nueve, ¿verdad? avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, e insensatez, ¿cuántos van ahí? avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez, ocho, pero ya teníamos calumnia, siete, creo yo, creo yo, que ahí vamos, entonces, de aquí tendríamos que preguntar, usted es codo, porque cuando usted habla de alguien, le dice, ese como es de, agarrado, avaro, más agarrado que un trapecista, no dispara ni en defensa propia, bueno, eso podría ser porque le hace culto al dinero, y la avaricia es idolatría, maldades, esa la describe también en el libro de Génesis, engaños, eso lo describe también Jeremías, engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas, ¿quién lo podrá conocer? entonces, perdón, eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo, ¿sabe qué? ya lo estoy viendo raro, fíjese, hasta bravo lo estoy viendo, entonces mejor me voy a apurar para limpiar el corazón, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez, Biblia textual, tercera edición, percibió Jehová el aroma aplacador, wow, hay un aroma aplacador, mire cómo dice la Biblia textual, tercera edición, que es el olor de la ofrenda, puede ser un aroma aplacador, como cuando había una plaga, una peste, y David fue guiado por el Señor Jesucristo, que le mandó un mensaje a través de un ángel, y le dijo que fuera a comprar un lugar para poder hacer una ofrenda, un sacrificio, y fue a comprar la era de Ornán Jebuceo, se recuerda, que Ornán Jebuceo le quería regalar todos los bueyes, la madera, el lugar, y le dijo, no, 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 si es que yo tengo que parar una plaga, tengo que parar una plaga, y no voy a ofrecer un sacrificio regalado, yo voy a hacer un sacrificio que me cueste, y detuvo la plaga, entre paréntesis hermano, las ofrendas pueden detener plagas, un aroma aplacador, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra, este es el versículo que le decía que íbamos a leer posteriormente, por causa del hombre, porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud, no volveré por tanto a cortar a todo ser viviente como acabo de hacerlo, y por último, aquí se añade un elemento más, no solo el engaño, sino engañoso, no es lo mismo engaño que engañoso, y perverso, en total 18, entonces ahora, y quien lo conocerá, quien lo, esa es la pregunta clave, la pregunta clave de Jeremías, es quien lo conocerá, y yo le pregunto a usted, quien va a conocer ese corazón, despierta al hermano que tiene en la parte, y dale, quien conoce tu corazón, pero obligue lo que le hable pues, solo Dios, yo Jehová que escudriño el corazón y los riñones, Él es el único, entonces tenemos que llegar delante de Dios y decirle Señor, escudriña mi corazón, Señor guárdame mis pecados, aún de los que me son ocultos, aquellos que son evidentes, yo los quiero deshacer, ya no los quiero tener, yo no quiero tener eso, pero entonces ahorita, no sé si le hablo de cómo limpiarlo, o el galardón, muy bien muchachito, muy bien, me interesa mucho hermano, cómo limpiarlo, va, está bien, a petición popular, cómo se purifica el corazón, eso hasta los billis se preguntaban verdad, solo que ellos nos decían cómo se purifica, cómo se remienda el corazón, bueno, mire cómo dice, Biblia del año 60, Proverbios capítulo 20 versículo 30, los azotes que hieren, son medicina para el malo, ¿cuántos quieren que les purifique el corazón? Esa sonrisa, no es respuesta, pero porque, si analizamos las 18 cosas, que pueden tener el corazón, y es que son importantes, esas 18 cosas, porque esas podrían ser la base, para las 18 cosas, que después dice, segunda Timoteo, que iba a ser la condición del hombre, del último tiempo, debes de tener cuidado Timoteo, porque los días finales, vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán, amadores de sí mismos, y termina con, amadores de los placeres, más que Dios, y son 18 cosas, la base, para esas 18 cosas, sería el corazón, estas 18 cosas, que tiene, y eso vendría a ser, en el cuerpo, el 666, de la marca del anticristo, pero como usted, lo que tenemos que marcarlo, es con un ataú, entonces, el castigo, purifica el corazón, ay Dios mío, lo han castigado a usted, le ha dolido, o lo han castigado, con cincho de trapo, si se acuerda, cuando, lo dice la Biblia, en el libro de Hebreos, también verdad, cuando nuestros padres, nos disciplinaban, y aunque aquella cuestión, era para cosas terrenales, en el momentito ese, no sentíamos, que fuera de gozo, pero al final de cuentas, miren lo que el Señor, permitió, que sus papás, le dieron a muchos de ustedes, y los hicieron, hombres y mujeres, más o menos, pero tenemos un papá, en los cielos, que ser hermoso, hermano, ay Señor, Dios mío, Y que dice la Biblia que Dios a quien toma por hijo, lo azota Y al que ama, disciplina Pero entonces el castigo puede ser Miren, perdón, por favor no me vaya a malinterpretar Hicimos incluso una revista explicando respecto a las enfermedades Que las enfermedades pueden venir de diferentes fuentes Pueden tener diferentes orígenes las enfermedades Digamos hay enfermedades que uno no atina ¿Quién pecó? Este o sus padres para que naciera así Ni este pecó, ni sus padres pecaron Nació así para que el nombre de Jehová fuera glorificado Bueno, él no es por castigo que está así Sino que para que Dios le bendiga y glorifique su nombre Y mucha gente sea bendecida Pero, pero a otro le dijo Mira, no sigas pecando para que no te venga algo peor Entonces a veces el castigo puede ser una enfermedad No siempre A veces el castigo puede ser un accidente A veces el castigo es que te puedes quedar sin plata A veces el castigo es que te puedes quedar sin la persona amada Pero al final de cuentas la Biblia dice que todas las cosas Hay ido bien para los que amamos al Señor Entonces alguien dirá Ah no, pero yo no quiero vivir bajo el miedo del castigo Sí, pero hay castigo Si tú cumples con todas las cosas Y agradas a Dios Ya te rayaste Pero si no Por amor te castigan hermano Y eso hasta es una señal De que eres un hijo de Dios Si no te pasa nada La cosa está sospechosa Porque tú no te pones a Tú no te vas a corregir Y a castigar a los hijos de tu vecino A menos que sientas que La vecina Pero tú no vas a ¡Mira ese pastor! No, no le vas a dar Lo más que haces es irle a aligar Por si le hicieron una travesura a tu casa Pero jamás sacas el cincho para darle al niño Si no te puedes meter en un serio problema Porque uno corrige a los suyos Y Dios nos corrige a nosotros Porque somos suyos Entonces hermano, discúlpeme Hay 18 cosas que pueden ser purificadas De diferentes maneras Yo le pregunto ¿Se anima a que lo purifique? Se lo estoy preguntando voluntariamente No estoy haciendo No estoy teniendo ningún método de coacción ¿Se apunta para que lo castiguen? Lo que va a pasar es entonces El castigo puede ser muchos Como en la casa El castigo puede ser que usted le dice a su hijo Ese celular no me lo usas por un mes ¡No! Se oye un grito en toda la cuadra No miras televisión en todo el año Aunque ya los muchachos ni tele miran Pero si no que ahora miran otras cosas Pero Ese puede ser un castigo También puede ser un castigo físico Pero lo mejor es que seamos suavecitos nosotros ¿Ah señor? Yo no quiero castigo Háblame Y que yo Te entienda señor ¿Si? ¿Le parecería bien eso? Pero si no Pues ni modo Yo quiero mi corazón purificado Porque yo te quiero ver Bienaventurados los de puro corazón Porque ellos verán a Dios Entonces ¿Qué importa el castigo? Al final de cuentas Si vas a ver a Dios El galardón más grande Podría ser Podría ser ese Porque hay otros galardones Igualmente hermosos Que ya los vamos a ver después Bueno Solo, solo otra cosita Solo otra cosita Antes de seguir El castigo No necesariamente Te lo tiene que dar Dios Fíjate Buena noticia ¿Ah? ¿Se recuerda cuando le dijeron a David? Tienes que elegir entre tres cosas ¿Se acuerda? ¿Qué tres cosas le dijeron? ¿Cuáles le dijeron? La espada de tus enemigos ¿Qué más? Esa era la última La espada de tus enemigos Que venga hambre Sobre Israel O que Dios te castigue directamente Y él dijo Que me castigue Dios Porque sus misericordias son muchas En cambio los hombres Eso sí, no Va Pero mire pues Mire Dios es bueno Y da oportunidades Entonces Lo mejor que puede sucederle A cualquier persona Es Que cuando pecó Ponerse a la orden Para ser castigado Es decir Si es Un ministro Que sirve en la iglesia Venir con el pastor Y decirle Pastor Castígueme ¿Y por qué te va a castigar? Yo solo le digo que me castigan No, que solo te digo que me castigan ¿Por qué estás en ese sentir? No, pues fíjese que yo hice esto Y esto Y esto Ya no aguanto hermano Y entonces Y Dios está allá arriba viendo Y él está diciendo Le está buscando disciplina Y esa es parte de su castigo Entonces viene el pastor Y le dice Ok Entonces lo que vamos a hacer Es esto, esto, esto Y esto Pum Lo sienta Y ahí El señor dijo Muy bien Ahí en la delegación Funcionó el castigo Ahí lo vamos a dejar Pero ¿Qué es lo que pasa Cuando uno como ministro Disciplina a alguien? Algunos se la aguanta Y se la aguantan años Y algunos otros empiezan A despotricar Bueno Ya llevo un mes Lo único que hice Fue meterme con otras dos mujeres Y no hay un arrepentimiento corazón Entonces Digamos Yo me he topado con gente Que Que se le disciplina Por X o Y razón Y empiezan a despotricar Ya hermano Ya va Ocho meses ¿Y eso qué? No sé O me levanta el castigo O yo me voy a esta iglesia Al final de cuentas Hay 17 mil iglesias Registradas Aquí en Guatemala Bueno Entonces Estás saliéndote de La oportunidad Que te dieron De que Te disciplinaren Y te estás Escabullendo Entonces Está bien pues Pero hay alguien Que no te vas a poder escapar Si eres hijo de Dios Es tu papá Entonces va a venir El papá Y va a decir Ah No quisiste La disciplina Que te dio A quien delegué Va Y te va a castigar Yo directo Yo solito Y ahí sí ¿A dónde vas a ir? Si la Biblia Ahí sí Si te escondieras En el fondo del mar Ahí estoy Si te subes A la peña Lo más alto Ahí te encontraré De ahí te bajaré Dice el Señor Padre Santo Pero no es por maldad Sino que Dios quiere Purificarnos Por amor Porque nos ama Y entonces no Yo me le quiero manifestar A este Yo lo quiero bendecir Pero así como sano Puedo Bueno ya lo convencí Va Entonces ¿Qué prefiere? ¿Lo disciplinamos acá O qué? No hermano Que me disciplina el Señor Está bueno pues No yo prefer Por eso En eso está la confesión También del pecado Porque uno llega Adelante de una persona Y dice Mira hermano Yo hice esto 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 ¿Qué puedo hacer? Bueno Él Mirará que le pone el Señor Ahí en su corazón Él va a ser El responsable Ante Dios Sigamos pues Sigamos pues ¿Cómo voy de tiempo? Padre Santo Ya me quedan 10 minutos Y no he terminado Castigarlo El oro y la plata Se purifican con fuego Pero el Señor Purifica el corazón De los seres humanos Aleluya Entonces Este hay que leerlo Con el contexto Porque dice La Biblia Que el oro Y la plata Se purifican con fuego En el contexto De esto Pero que el corazón Humano Lo prueba la boca Del que lo ensalza Entonces Cuando te va bien Y te están Echando incienso Hola hermano Que bonito Usted Si Wow Que tremendo Como Esas palabras Que dijo Esa profecía Que el Señor Wow Que impresionante Hermano Usted debería poner Una a su iglesia Yo le aconsejo Que la ponga Pero primero Muera Y después Resucite Muera Baja del infierno Y resucita Y pone su propia iglesia Porque el que puso Su iglesia Se llama Jesucristo Y eso fue lo que hizo Murió Bajó al infierno Resucitó Y dijo Sobre esta roca Y ficaré en mi iglesia Así que esta No es su iglesia Ni Suya Ni mía Sino que es de él Ok Entonces Cuando te estén echando Incienso Están probando Tu corazón Y te lo están Purificando Y recuérdate Que cuando Según la Biblia Cuando la gente Esté hablando Bien de ti La cosa va mal Pero cuando Te empiecen a Si que Esa es una Que que Esa es una Y sin razón La cosa va bien Yo como Les agradezco A los vecinos De la zona 5 Que nos Despotrican En internet Porque quiere decir Que la cosa va bien Nos echen la culpa De cosas Que nosotros Ni hacemos Hermano Decisiones Que toman otros Y como pasan Por aquí Los carros Esos deben Y yo Ni huelemos Ni llevemos Pero Están hablando Y no bien Entonces Dice uno Bueno Voy Llevando fruto Por eso Me da pena Decirlo Pero Ladran los chuchitos Seguimos Tengo nueve minutos Padre Ayúdame Por favor Ayúdanos ¿Cuántos quieren ser Purificados? Tengan cuidado Cuando le echen Incienso Que lindo Canta usted Hermano Gracias Hermano Tampoco va a ser Tan grosero Como un hermano Que terminó De predicar Y alguien Que fue edificado Se le acercó Le dijo Hermano Que mensaje Más lindo Ya me lo había Dicho el diablo Ese sí que Llen a ese Ese se llama El machetero Hay un actor Que así se llama Machete No sé qué Machete Estato en tu vaina Creo que se llama Esto Es algo De los que Me impresiona Cómo se purifica Un corazón Crea En mí Oh Dios Un corazón Puro Un espíritu Recto En esta versión Dice firme Y renueva Dentro de mí Lo interesante Que el que lo está Diciendo Es el hombre Del cual Dios Decía que era Conforme a su corazón David Y cometió Aquella barbaridad Hermano Ay Dios mío Ay embarazó A la A la esposa De uno de sus Guiborín La embarazó Ya eso era Mire No haberla embarazada Embarazado Sino que Llevársela Ya era suficiente Pero haberla embarazada Eso es peor Y después Hacer lo que hizo Todo lo que usted ya sabe Que mató a Uriah Ceteo Con la espada De los filisteos O de los ceteos Fue terrible Fue terrible Lo que él hizo Y cuando viene Y el profeta Lo confronta Y se le abren sus ojos Él se arrepiente Y entonces se da cuenta Que él tiene un problema De 666 En su corazón Y entonces le dice Yo ya no puedo seguir así Yo ya no puedo seguir Con este corazón Dame Señor Crea en mí Dios Un corazón puro Por favor Necesito un corazón Purificado Entonces El arrepentimiento Hace que nosotros Seamos purificados En nuestro corazón Cuando una persona Verdaderamente Llora Yo hermano Yo he visto gente Deshaciéndose Adelante del Señor Padre Perdona Pero se siente No porque esté llorando Se siente Que de veras Están arrepentidos Y que Si les presentaran Una oportunidad similar Nunca más Volverían a tropezar En la misma piedra Entonces Eso Lleva A desear Un corazón puro Arrepentimiento Si quiere Lo leemos así Suave Brevemente Hermano Tenemos tiempo Cuatro minutitos Pero Este es el Salmo Se lo voy a leer Te voy a leer Incluso porque aquí dice Que Salmo es El Salmo se identifica A sí mismo Vamos a ver Dice Fíjese Como dice El Salmo 51 Versículo 1 Para el director Del coro Salmo de David Cuando después Que se llegó A Betsabe El profeta Natán Lo visitó Entonces Ubica En una línea De tiempo En que momento El hizo Este Salmo Y entonces Empieza Y Se va a ir atrevendo Porque pide Tres cosas Pide Piedad Misericordia Y compasión Ten piedad De mi Oh Dios Conforme a tu Misericordia Conforme A lo inmenso De tu compasión Borra Mis transgresiones Transgresiones Lámame Por completo De mi maldad Iniquidad Límpiame De mi pecado O sea El está Reconociendo Transgresión Pecado Iniquidad Y está Apelando A la A la compasión Misericordia Y piedad Porque la piedad Mata la iniquidad Wow El tipo sabía Porque ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo Reconozco Yo no me estoy Justificando Que ella fue La que se me Ofreció Yo no estoy Justificando Que Que ella Cabal Salió ¿Cómo se le Ocurre A esa mujer Señor Salir a la azotea Si sabe Que Que su azotea Da a la ventana De mi palacio De mi alcoba Y se sube A la alcoba A bañarse Desnuda Para hacerme El show Él no Él no se puso A hacer eso Él no le echó La culpa A la mujer Él dijo Yo reconozco Yo reconozco Mis transgresiones Es culpa mía Ella que se arregle Contigo Y ella también Se arregló Con Dios Porque si usted Lee el libro De Proverbios En el capítulo 31 Cuando ella Está hablando Le dice ¿Y qué? Le dice al rey Lemuel Porque Lemuel Era Salomón Salomón tenía Tres nombres Lemuel Gedidías Y Salomón Y ahí dice En los dichos Del rey Lemuel Dice ¿Y qué? Hijo mío Hijo de mis entrañas Hijo de mis votos Entonces ella Tuve que haber hecho Votos delante del Señor De plano que le dijo Si me das otro hijo Señor Yo lo voy a consagrar Le voy a enseñar Yo me voy a arrepentir Yo nunca más voy a A saber qué le digo Pero era de sus votos Lo que estoy diciendo es Que si ya nos tropezamos Y mordimos el polvo Porque nuestro corazón Se manchó Hay oportunidad Hay oportunidad Pero tiene que haber Una convicción Profunda De pecado Como él Porque él está aquí Porque yo reconozco Mis transgresiones Y mi pecado Está siempre Delante de mí Cada vez que me recuerdo Ahí está el pecado Y no me lo puedo quitar De encima Nadie se da cuenta Pero yo sí lo sé Señor Y además Ya vi que algunos Están murmurando Por ahí Contra ti Contra ti Solo he pecado Y he hecho lo malo Delante de tus ojos De manera que eres justo Cuando hablas Sin reproche Cuando juzgas En cambio Yo nací en iniquidad Y en pecado Me consiguió mi madre Y hasta la parentela Se pasó trayendo En su confesión Pero Aquí tú deseas La verdad En lo íntimo Y en lo secreto Me harás conocer Sabiduría Purifícame Con hisopo ¿Cómo es eso De purificar con hisopo? Hermano Díganle al Señor Purifícame con hisopo ¿Qué le dijo? Yo no sé Usted me dijo Que repitiera Ah vaya Sí Mire pues Es que ¿sabe Qué es lo que pasa? Que para nosotros Hisopos Son esas cosas Que se meten así ¿Sí o no? Que tienen algodoncito En algunos lugares Le dicen cotonetes Pero ese no es El hisopo bíblico Si quiere Si quiere buscamos ¿Para qué servía El hisopo bíblico? No mejor no Va pues Yo 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 sí sé Para qué servía Pues pero Pero lo vamos a buscar Aquí brevemente Y así ¿Cuándo Vamos a terminar? Vamos a ver Ay 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah Exodos 12-22 Tomaréis Un manojo De hisopo No es un No es una cosita Esas Tomaréis Un manojo De hisopo Y lo mojaréis En la sangre Que está en la vasija Mancharéis Con la sangre Que está en la vasija El vintel Y los dos poses De la puerta Y ninguno de vosotros Saldrá de la puerta De su casa Esta mañana Entonces era Era como un ramo Amarrado Que se Que tenía Una propiedad especial Pero Pero Dios Lo había escogido Para limpiar a los leprosos Pero no solo a los leprosos Sino que para que no Entra el destructor Purifícame con hisopo Los metían en la sangre No era con una brocha Ellos no pintaron Los denteles Ni Los poses De su casa De la puerta De su casa Con una brocha Ellos agarraron Hisopo Purifícame con hisopo Está diciendo Así como Le pusiste sangre A la puerta De las casas En eso 12 Así señor Agarra tu hisopo Llénalo con sangre Inocente Del cordero Y purifícame Con eso De esa manera Yo voy a poder Volver a tener Lo que tú Me habías dado Ten un aplauso Al rey bendito Mire Mire lo que dice acá Vamos a ver Leyes para limpiar A los leprosos Dice que Me tengo que callar Pero espere un ratito Leyes Para limpiar A los leprosos El señor Hablamos diciendo Esta será la ley Del leproso En los días De su purificación Será llevado Al sacerdote Y el sacerdote Saldrá fuera Del campamento El sacerdote Lo examinará Y si la infección Ha sido sanada En el leproso Entonces Primero tenía que haber Una sanidad En el leproso Y después Tenía que haber Una purificación No era lo mismo Sanarlo Que purificarlo Ok Entonces El que ya estaba sano El sacerdote Mandará tomar Dos abecillas Vivas y limpias Madera de cedro Un cordón escarlata E hisopo Para el que Ha de ser purificado ¿Qué era lo que Estaba diciendo David? Soy un leproso Desventurado Pero me sanaste Pero ahora ponle La tapa al pomo Se Purifícame Con hisopo Que se termine Esta situación De una vez por todas Yo ya no lo estoy haciendo Nunca más Lo voy a volver a hacer Ya me arrepentí El pecado Está delante de mí Lloro Constantemente Por El pecado Que cometí Pero ahora lo que Necesito Es que tú Seyes Esto Purifícame Con hisopo Y que no entre El destructor Eso es lo que Está diciendo Este hombre No ese David Si de una vez Se salía De una vez Hermano Ay Dios mío Y seré limpio Lávame Y seré más blanco Que la nieve Hazme oír Gozo y alegría Que se regocijen Los huesos Que has quebrantado Esconde tu rostro Mis pecados Borra Todas mis iniquidades Crea en mí Un limpio corazón Y un espíritu recto Ahorita estoy recibiendo Esa canción No me eches De tu presencia Ya sé lo que le pasó A Caín Lo echaste de tu presencia Ya sé lo que le pasó Al rey Saúl Lo echaste de tu presencia Ya sé lo que le pasó A Sansón Cuando te apartaste De él Prácticamente lo echaste De tu presencia No Por favor No me eches De tu presencia Está arrepentido El hombre hermano Está arrepentido Cómo se purifica Un corazón Con arrepentimiento Tiene que haber Una convicción De pecado Resituyeme el gozo De tu salvación Y sosténme Con un espíritu poder Y cuando esto haya sucedido Le voy a enseñar A los pecadores Pero antes no Porque si les enseño Antes va a ser Un mensaje mental Pero si yo recibí El perdón tuyo Yo le voy a poder Decir a ellos Cómo eres tú De misericordioso Hermano Para purificar Nuestro corazón Tiene que venir Con visión de pecado Un arrepentimiento Un dolor Un dolor Por las fallas Que hemos cometido Entonces delante Del Señor Gemir Llorar Suplicar Y el Señor Nos perdona Y nos da Un corazón puro Hay oportunidad Hermano amado Hay oportunidad De que te reconcilies Con Dios Reconoce Tus faltas Tus pecados Reconoce Las 18 cosas Que hemos hablado En el principio Por favor Pero también Reconoce Que Dios Es grande Y poderoso Lleno de misericordia Para perdonarte Y que está Con sus brazos abiertos Diciéndote Ven Ven a mí Yo te voy A bendecir Denle un aplauso A Reyes Hermanos Vengan por favor Aquí hay muchas cosas Más que deberíamos De platicar Y primero Dios Lo vamos a hacer Pero no sé Cuando Ahorita O después Ala este está buenísimo Ok eso lo vamos a ver después Creo yo Creo yo Pero hoy Yo quiero hacer un llamado Hermano Al pueblo de Dios En el libro de Exo Capítulo 18 Creo El Señor dijo Prepárense Lave sus vestiduras Purifíquense Hoy Porque mañana Al tercer día El Señor Descenderá a vosotros Yo creo que Dios Quiere descender Sobre nosotros ¿Sabe qué? Yo no estoy esperando Ninguna plaga Claro que Responsablemente Hemos tenido que dar Algunas instrucciones Más que todo Higiénicas Sanitarias Y aplacarle El miedo A muchos hermanos Pero Yo lo que Siento Que en cualquier Momento Se va a dar Es que el Señor Descenderá A nosotros Y no puede ser Que no estemos Preparados Después de haber Estado buscándolo Oyéndolo Creo que tenemos Que hacer una revisión De nuestro campamento Decirle Señor De misericordia Necesito que me Que me Perfecciones Completamente Que me purifiques Yo ya no quiero Seguir así Y no estoy diciendo Que estás hundido En el pecado Estoy diciendo Que el peor enemigo De lo excelente Es lo bueno Y probablemente Estás en tu zona De confort Ya dejaste Ya no Ni chupas Ni mujeriegas Ni haces El pecado Grandote De cadena Pero tal vez Hay otras cosas Que Dios quiere ir Limpiando En los acabados Del templo Usted sabe Que eso es Una de las cosas Que más se lleva En una construcción Ya cuando se terminó La construcción Los acabados Que esto hay que Ponerlo aquí Ahorita estás En esa faceta En la finalización Y los pequeños detalles Esto todavía Esto ya no Hijo Esto ya no te va a servir Esto por acá Entonces Lleguemos delante Señor Se apunta conmigo Oremos al Señor Déjenme hacer Una oración Antes de que usted ore Y después oramos juntos Pero yo quiero Suplicarle Dios bendito Poderoso Te suplico Que por tu Espíritu Santo Nos hagas recordar Y reflexionar Aquelas cosas En las cuales Nosotros tenemos Que cambiar Este pueblo Que está aquí Presente Señor Que te busca Constantemente Día con día Lo necesita También lo necesito Yo desde luego Pero te necesitamos Que tú extiendas Tu mano poderosísima Y por tu Espíritu Nos convenzas Del pecado De la transgresión De los pensamientos De todas esas cosas Que hemos leído Para que vengamos Con la urgencia Necesaria A suplicarte Por un corazón Purificado Nuevo Ahora oremos Ahora dile Señor Muéstrame Muéstrame Que cosas Hay en mí Que a ti No te agradan Muéstramelas Muéstramelas Yo Voy a correr A tu santuario No solamente Para pedirte Esos beneficios Que siempre te pido Sino Que puedas Ministrar mi corazón Y quitar Esas 18 cosas Y entonces Yo venga a ser Uno de aquellos Que son llamados De corazón puro En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Ay gracias Señor En el nombre De Jesús Si hay alguien Que quiera Venir aquí Al frente Reconociendo Su pecado Ese es el momento Si hay alguien También que quiera Recibir a Cristo Este es el momento Y aquí viene Ha venido Dos personas Es un momento De mucha intimidad Con él Es un momento De un clave Aquí vienen Algunas personas Es bienvenido Mi hermano Aquí vienen Más personas Yo creo Yo creo que Es el momento Final En donde Está sonando La trompeta Como preparando A su pueblo Sonando Sonando La trompeta Diciendo Este es el momento Este es Este va a ser El El parteaguas En tu vida El antes Y después Arrodíate ahí El antes Y después Y me ayudan A orar Por favor Hay bastante Gente aquí Que necesita Que vienen Hable Les pregúnte Cuál es su Situación Por la cual Ellos quieren Que se ore Aquellos que vienen Aceptando a Cristo Aquellos que vienen Pidiendo perdón Aquellos que han Reconocido alguna Falta Que así sea Que Dios Nos convenza Oremos todos Mientras siguen Viniendo Más personas Gloria a Dios Padre Haz tú la obra Hoy Haz la obra Sobre aquellos Que por primera vez Se rinden Delante de ti Abriendo su corazón Para que tú entres Y ellos sean Sanados Cidificados Resucitados Señor Por favor A ellos Te rogamos Que les escribas Sus nombres En el libro De la vida Del cordero Que fue inmolado Desde antes De la fundación Del mundo Y que sean Salvos Que se abran Sus ojos Señor Para que vean El reino Invisible A todos los demás Señor Que tú has Convencido De pecado De justicia De juicio Y nos juntamos Aquí adelante Te pedimos Que tengas Piedad Siempre Seremos Deudores Delante de ti Purifica Nuestros pensamientos Nuestro corazón Para que te podamos Ver un día Con grande gozo En el nombre De Jesús Haz tú Ese milagro Haz tú La obra Cantemos al Señor Mientras seguimos Orando Y que nadie Se quede Sin ser ministrado Ayúdenos Por favor Bendícenos 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 Por favor En el nombre En el nombre De Jesús Ten piedad De tu pueblo Ten piedad De tu iglesia Ten piedad De tus siervos Ten piedad De nuestra nación Ten piedad De tu creación En el nombre En el nombre De Jesús Hazlo tú Señor Hazlo tú Nosotros nos encargaremos De darte la gloria El gozo De tu salvación Y renueva Un espíritu Recto En mí Que no nos encargaremos